bienvenidos al canal gente comandante, tenemos una ruta demasiado larga, son dos mil kilómetros pero son menos, recuerden que vamos por ferry hasta estambul y luego turquía, así que bueno vamos a empezar esta rutita, empezó bastante kilómetros, ahí estamos doblamos y bueno estamos en aquava, vamos con destino a alejandrópolis, tenemos dos mil ciento ocho kilómetros pero recuerden que son menos porque voy a usar un ferry y ese ferry vamos a ir a otro lado, vamos a ir a estambul y de estambul al lugar que son doscientos kilómetros aproximadamente, vamos a hablar despacito, quien lo diría no gente, episodio 91, me faltan un par de episodios por traérselos así que en los próximos días haré lo posible para hacer un vídeo doble y ahí recompensarles los capítulos que no hice así gente, calculo que en un par de días lo hago, así que bueno muchas gracias a todos los que están entrando en el vídeo recuerden dejar su like, un comentario y la suscripción si pueden, si no compartan xd, así que bueno, tengo que pasar otro control más, vale, tengo que pasar el control de Israel no, si de Israel, otra vez de noche, otra vez de noche gente, no puedo hacer otra cosa, me toca siempre rutas nocturnas, que locura, siempre me tocan rutas nocturnas amigos, mirá, justito, mirá justo, fernes justísimo amigos, dale papi, está todo en orden como siempre, yo soy ilegal, si no lo entraría por acá iría por el costado, sin problema uy, amigo, amigo el auto ese, lo vieron, apá, lindo pingue, no, el auto ese amigo, what the fuck el auto, no me lo, no me lo esperaba para nada ahí eh, menos mal que zafamos y no lo chocamos hay un avión ¿no? sí, 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 un avión bueno, ahí está, le dimos un saco a ese para que aprenda ah, una pista de aviones acá, mirá, al costado izquierdo ahí despacito, despacito bueno, jajamos eh guau, lindo, lindo, lindo de mola vía a la derecha eh lindo de mola vía a la derecha chavales eh lo dejamos pasar porque somos legales, otro control más, mirá, tres controles seguidos vamos a ir a diez paramos ahí perfecto tenemos eh, si no recuerdo mal ciento y pico de kilómetros hasta la hasta el ferry, creo creo que sí gente eh, no estoy seguro ahora, mirá no, cuatrocientos kilómetros, mierda eh cuatrocientos kilómetros son como dos horitas eh, cuidado tiene juego me refiero que vamos a ir de noche hasta el puerto y después en el estilo vamos a ir de día, ¿sí? cuatrocientos kilómetros bueno, esto creo que ya lo hicimos esta ruta eh ah no, no lo hicimos, mirá yo pensé que habíamos venido por acá ya pero no interesante amigos eh que no hayamos venido por acá lo que es esta zona eh, es una zona de desprendimiento es como que estamos pasando por una por el medio de una montaña y en un lado hay tierra y en el otro lado hay tierra, ¿no? arena en este caso sería y acá delante hay una cantera está cuadrado perfecto esto lo que sigue es la hora eh eso, la hora, las nueve de la noche casi las diez no se ve nada mirá ahí está la luz de la empresa, mirá están activadas, ¿no? ah, no están activadas la luz de ahí abajo eh pasamos al checkpoint porque somos hardcore nosotros y también recordemos que estamos jugando va, estamos en una empresa y tenemos que jugar a velocidad real es decir, hasta cien kilómetros por hora hasta el momento estamos veinticinco creo si hacemos esta ruta y todos los días hacemos mil kilómetros más o menos podemos ayudar a la empresa con treinta mil kilómetros este mes podría estar bien yo haré lo posible para hacer muchos kilómetros porque la intención es este mes yo haré lo posible para llegar al top tres top cuatro, top cinco si se puede si se puede ayudar a la empresa haciendo kilómetros lo lamentable es que empecé un par de días tarde pero bueno ahí saqué el limitador bueno, no pasa nada mejor bueno, no pasa nada mejor juegan los camellos también kilómetros para el destino lo que sí no hay ninguna ciudad acá, eh mira eso es todo puro desierto o sea vamos a ir puramente y exclusivamente por zona de el destino de arena y demás mira, ahí lo pasó ahí estamos, adelantamos bien ah, ahí está la policía bueno, no pasa nada lo paso, mira yo soy hardcore, eh gracias dejamos, eh, irán tenemos que agarrar combustible pero creo que llegamos, eh normalmente pasa que acá no voy a devolver nunca más entonces por ese motivo doy una vuelta de nuevo acá y creo que en este lugar baratísimo 27 centavos, amigos 6 euros mira, mira, mira cómo sube mira, amigos 100 euros casi, eh 100 euros cargar 1000 litros no, no, no 200 euros 200 euros 200 euros para cargar casi 1000 litros qué locura hacemos así para atrás otra ahora me choca la policía perfecto, bien sin problema que se arreglen ellos lo que sí ganíamos el camión por acá hay que entrar mira mira yo pensé no se puede entrar por acá o sea un camino solo mejor vamos a ir solitos vamos a apoyar nuestra velocidad por el medio que eso es importante litro o sea combustible cargado la verdad que nos salió muy gato el combustible eso está positivo, amigos mientras más gato está combustible mejor porque por ende gastamos menos plata y acá podemos usar las luces a tope ahí está 95 vamos solitos quedan 400 kilómetros para el destino o sea para el ferry 300 para ser más exactos después de los 300 kilómetros ya viene Estambul o Grecia yo voy a llegar a Estambul salimos de Estambul mañana y ya por ende salir de Estambul podemos ir para Grecia de nuevo y ya podemos descubrir esa franja de ahí de Estambul que no la hemos descubierto aún creo que de acá hasta el final de este camino va a ser ruta de un carril solo es decir no viene nadie pero hipotéticamente puede venir una persona y nos tenemos que apartar a la derecha puede no va a venir ninguno porque el algoritmo de este juego hace que cuando hay este tipo de cosas no venga nadie vamos a ir despacio acá sigue esto es una mini ciudad mira una mini ciudad con unas casitas ahí tranquilas acá vamos a la derecha y ya se va a normalizar ya a partir de acá acá va a haber dos manos o sea una mano y una mano estos caminos secundarios parece a la cantera podríamos ir gente porque estamos en una ruta que no sé si voy a volver así diciendo camino secundario bueno daño y la remolque dos ah le pegué al cartel interesante a ver si podemos salir gente si no podemos salir usamos la vieja confiable creo que es acá ay dios por un momento sufro por un momento sufrí pensando que iba a volar es que gente damos 21% al mapa descubierto me gustaría ya estar en esta instancia antes del episodio si bien en 32 33% me gustaría no lo vamos a lograr pero lo importante es intentarlo quedarnos a muy pocos kilómetros de ese sueño de los 30% ahora es que 30% ahora no 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 A los 94 Vamos chavales, estamos cerquita de llegar al puerto Y ya terminé la ruta esta Porque va a ser rapidísimo esto Son en total mil kilómetros No dos mil Pasa que hay ferries y eso no cuenta Como kilómetros de por sí Bueno, ahora si volvemos a la Autovía, o sea, volvemos a Una mano y una mano 200 kilómetros Vamos a llegar a eso de las 3 de la mañana Al ferry Es decir, vamos a llegar a Estambul de día Me parece Y ya en Estambul de día Podemos Estacer esos últimos kilómetros Que son creo que 300 también Con sol Creo, no estoy seguro No sé porque por ahí para Estambul Son más kilómetros Y llegamos más tarde O sea, llegamos un poco más tarde Ah, igual estamos re adelantados Mira, pero tenemos el ferry Con razón O sea, no vayamos a dormir ahora Porque si dormimos ahora No demoramos Y ya se hace Este martes a la tarde Esto lo voy a pasarle por sí Sí Esto no lo voy a parar Sí Esto no voy a entrar a Muse Opa Ahí casi me Me paso de listo Aussí Opa Opa K Opa 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 Oluo K Opa 93, 94, ahí está, 94 clavamos ahí está el ferry, mira, allá adelante donde ven ese tipo esa esa cosita que ves ahí al costado ahí está ahí el ferry, ¿ven? así que bueno vamos para adelante gente, tenemos combustible perfecto que cargamos en el lugar más barato parece creo que es el lugar más barato porque ya directamente en el taller creo que más caro, creo, no estoy seguro no sé cuánto sale creo que es 70 centavos 60, 70 centavos de euro acá nos salió acá nos salió ¿cuánto? 27 centavos está bueno para saberlo pero lamentablemente para esta estación de servicio para Puerto Said y acá, uff, es que son muchos kilómetros, son 200 kilómetros que tendríamos que hacer de más como para venir acá para cargar en el lugar más barato pero bueno no sé, es una linda apuesta porque la verdad gente me dejó un sabor bastante bueno el precio tan barato que había ahí lástima que este camión no tiene capacidad de para hacer autonomía de 3.000 kilómetros o 4.000 lástima que no bueno, 3 de la mañana llegar al puerto es buenísima idea recordemos ir a Estambul porque ahí se me pasa que me voy a otro puerto ya me pasó una vez sola de navidad pero es mejor recordarlo y no hacerlo de nuevo ¿puedo pasar amigo? gracias gracias padre lo bueno de los 94 es que los pasó bastante cómodo a los tipos muy cómodo, mira ves como este lo pasó casi, casi lo pecho frío acá acá casi lo pecho frío, chavales ah, la señal ¿de nuevo ahora? ¿cómo me equivoco con las teclas? F4, F5, para el mapa F6 para esto 7 para esto 8, 9 F10 la foto el F4 para perdón, el F3 para sacar esto el otro esto para apagar el juego o sea, hay 50 teclas pero uno se la sabe yo por ejemplo configuré el minimapa de ahí bocina de aire bocina señales luces informativa es que te juro, hay muchas cosas para hacer acá creo apuesta comparativa como ahí, viste como le costaba para subir está guapo esa muchas gracias amigo bueno, 70 ¿cómo 70? ah, vale, 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 me equivoqué me estaba equivocando, o sea, yo decía what the fuck, porque ahí había mirá abajo la línea es como que se movía las cosas y yo dije what, estoy equivocado yo no estábamos bien, estábamos bien me había asustado, digo what, que toque para atrás de nuevo como me asustan estos tipos vamos rápido que tenemos que subir esta autovía este puentecito 80, vamos 80 es que en serio le cuesta mucho bueno, ahí otro conductor hizo una ruta gente, yo lo veo acá arriba me sale la África me sale la bitácora de la persona así que bueno qué locura eso la verdad que esta empresa donde me asenteé ahora la gente está todo el día haciendo KM y se nota mucho eso recién antes de empezar esto de la mañana vi una persona que se hizo 5.000 kilómetros 5.000 kilómetros a 90 amigos que creo que era que creo que era el dueño encima encima el dueño va primero en la empresa va primero en todo el primero de Argentina me parece o sea, es una locura eso ah, tengo cansancio bueno, no pasa nada ya ahora enseguida vamos al ferry dormimos en el ferry así que acá no pasa nada vamos a irnos a la puerta y vamos a ir a Estambul lo que si me estoy dando cuenta de que no estoy teniendo tantos accidentes tengo uno o dos por video pero eso es por distracción de intentar hacer cosas de no mirar y encima yo no conduzco de noche entonces cuando uno conduce de noche es donde más accidentes hay en mi caso porque yo de noche soy un peligro yo realmente de noche soy un peligro por eso trato de no conducir nocturnamente además que no se ve tanto no se ve tan nítidamente los paisajes etcétera entonces por ese motivo no conduzco de noche pero bueno cuando estamos haciendo una cuestión de este estilo no puedo si o si dormir para que lo vivimos en el ferry ya estamos y encima tenemos no se cuanto tiempo tenemos hasta Estambul no lo se como no lo se gente por las dudas ahí no nos dejamos como pregunta porque tampoco voy a jugármela sabiendo que me voy a quedar dormido y voy a llegar tarde y si llegamos tarde nos descuentan dinero por ende esta ruta ganamos 23.000 no es tanto pero si llegamos para Estambul si llegamos para otro lado ya está bueno bueno vamos para Salónica creo que es el lugar Salónica donde tenemos que ir ah no me deja ir para Estambul entonces tengo que ir para Chipre y de Chipre para Salónica creo que no creo que si hay un ferry por acá voy a intentarlo voy a Limasol y de Limasol voy a Estambul creo que se puede gente no estoy seguro si no bueno pues la hemos equivocado pero no pasa nada bueno 3 de la tarde ya 3 de la tarde 12 horitas hicimos 12 horitas hicimos amigasos a ver si carga porque se me trago se me trago chavales vuelve vuelve a la vida vuelve a la vida vuelve a la vida tú puedes tú puedes venga vamos Puerto Side Salónica no hay otra idea amigos lamentablemente hay que ir a hay que ir acá Salónica no nos queda otra lo que si creo que llegamos tarde aquí nos dice el tiempo ah miércoles de noche perfecto llegamos bien entonces o sea vamos a dormir ahora entonces voy a dormir acá en el ferry en el puerto 2254 perfecto ahí estamos salimos del puerto acá vamos a la izquierda a 200 kilómetros hasta el destino hola hola son la de descanso son la de descanso bueno no nos quieren dejar dormir acá en Grecia parece que no bueno tenemos que seguir recorrido gente son 200 kilómetros ah mira llegamos el jueves a las 3 de la mañana o sea tenemos más de 24 horas ah vamos a lo siguiente cuando se pueda descansar descansemos igual si así tengo que entrar por la ciudad ah se puede ah se puede listo pensé que había dicho una cagada o sea en total cuánto hicimos de kilómetros 300 más 300 creo que unos 800 kilómetros no está mal voy a ir a dormir ahí gente ah bueno podemos dormir donde se repara el camión ahí en mercedes en el concesionario acá podemos dormir tranquilamente perfecto bien preparamos 11 mil euros pagados y pues no voy a circular de noche ya te habías quedado de dormir toda noche amigos de verdad al fin me veo un poco de sol lo bueno es que son 200 kilómetros con sol hago así si hago largo hago así perfecto hago así de nuevo que hice acá me parece que lo del aceite es lo del freno de motor viste cuando se carga como estuvo apagado el camión por ese motivo bueno 29 minutos de video no vuelta en u como que no vuelta en u yo lo voy a hacer una vuelta en u se tiene que hacer amigos ah mira tenemos un semáforo especial para doblar que bueno esto eh pero si no está en verde no está en verde no está en verde amigos para doblar bueno no importa como que me intentaron robar y me robaron ahí hice el cargo perfecto bueno no 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 eso eso 90, 91, 92, A93, bajamos las luces y dejamos las luces bajas. Creo que 99 pegué, estaba pegando 99, creo que me va a contar como carrera esto, pero bueno, vamos a intentar que no sea carrera. Lo bueno sea autovía, y más en este lugar creo que no hay telepase, creo, o si lo hay, no estoy seguro, no hay telepase, pero son los 5 euros, 7 euros de peaje, que a ver, 7 euros de peaje, no sé para qué hay barrera, poneme un telepase, no me sea malo, 8 euros, 8 euros acá, 8 euros adelante, en la otra ha sido 8 euros más. 9 euros. ¡Suscríbete al canal! Ahí está, lo ponemos en 91, 92 100 km por la gente, nos equivocamos, listo, ya estábamos a carrera, perdón, error mío, pero bueno, lo que hay, a veces uno se equivoca y va rápido y usa el freno de mano, o sea, usa el freno, digamos, o sea, la asistencia del control crucero y se excede eso, tampoco choquemos, por el amor de dios, uno daño, muy bien, uno daño, fenomenal, GG, cuando quieran pasar, eh, ahí está el ship, lamentablemente, amigo, si te tardas el tiempo de locos, te me queda sin parachoques, no te queda nada tuyo, te sacamos todo, no me pregunten por qué hay un semáforo acá, o sea, el semáforo creo que es para advertir de que no hay problemas con el puente, o no hay problemas de acá, hasta el otro peaje y demás, ¿no? Yo creo que es para ese motivo, es como una especie de advertencia de si hago algún problema o algo por el estilo. Lo que sí podemos apreciar de este lugar, o sea, de acá, desde que salimos del ferry, hasta ahora, es que es muy atractivo, o sea, es todo como montañoso, un poco verde, pero hay verde, muchos túneles, peajes, obvio que es algo característico de este lugar, pero realmente es una locura el paisaje, es que es muy bonito, es muy bonito esto, es muy bonito esto en el sentido de todo, amigos, lo del paisaje es como que, a mí personalmente me gusta mucho eso, yo prefiero hacer una ruta, donde haya este tipo de cosas, por más que sea autovía, no me gusta, pero no está tan mal, y encima está muy lindo. Lo bueno es que acá de vez en cuando hay luces en el medio, y eso por ende está bueno, porque de noche no se ve nada, y ya lo sabemos después de varios episodios hacer los nocturnos, lamentablemente no nos queda otra opción que hacer los nocturnos. Bueno, tenemos todo recto hasta el peaje, y después en el peaje, Alejandrópolis, tenemos que salir a la derecha. Mira, una ruta secundaria ahí abajo. Si es para no pagar peaje, ahora lo chequeamos, eh. Si no se paga peaje, lo chequeamos y vamos para ahí, eh. No, ahí se ve bien. 5.000 euros de multa. 5.000 euros de multa, gente. Ojo acá. A ver, hay ahí abajo algo ahí, eh. El tema es cómo llegar ahí, sin carna celos lo hacemos, pero bueno, vemos. ¡Opa! El auto ese, eh. Ah, se podría ir por ahí afuera. ¿Dónde va esto? Hay gente que me parece que se llama Alejandrópolis acá, ¿no? No, acá no. Acá tampoco, pero acá vamos así. Lleamos de nuevo la autopía que está cerrada acá. O sea, si tenemos que ir por acá. Qué pena, eh. Me hubiera gustado ir por la ruta ahí abajo, eh. Es que ese tipo de cosas me gusta a mí. Me hubiera Magazine. DID ¿¡'yue, ¿eh, qué? Ha, 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 ha. No. 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 35 km vamos ahora a la derecha ahí está el destino y vamos a ver que luta hacemos para mañana la verdad que voy a ver si después hago otro un video sin webcam va a ser el de mañana obviamente y ya después dentro de unos días volvemos a poner de nuevo la webcam seguramente para el especial o sea para el video 100 para el video 100 gente lo que tengo pensado hacer es una hora en sí hacer rutas pequeñas pero de una hora o sea hacer en total una hora de video especial 100 una hora para el 200 puede ser que sea dos horas de video estaría guapísimo eso si ustedes quieren lo hacemos alejandrópolis ahí está ah casi me mato casi me mato chavales menos mal que frenamos pero el camión como frenaba este camión como frena con estas ruedas entregamos lamentablemente es carrera 21.000 mercado alejandrópolis acuabá gracia ya fuimos georgia creo que ya estuvimos poti no estuvimos es que no sé si estuvimos en georgia o no los chavales creo que no 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 estuvimos en georgia mira no no estuvimos vamos a georgia entonces hacemos esta vamos para estambul vamos para estambul gente puedo comprar este taller me estoy dando cuenta ahora si ahí estamos perfecto vamos aquí hacemos así gente vamos para pori ahí está damasco ya fuimos turquish ya fuimos así que vamos a estar la de poti que tenía que ver porque me llegó un mail a ver espera hago así banco es que tengo 57 mail estás pensando expandir tu empresa hostia no van a dar más préstamos pongo más préstamos gente uno más perfecto tres préstamos activos ee historial progreso no compra camiones ¿cuál es el más barato? creo que el Ibeco comprar en línea uno uy tres conductores tres conductores aunque van a ser dos qué pena agencia de contratación contratamos acá uno lo ponemos acá hostia hostia chavales bueno excelente gente tenemos dos conductores así que ya para mañana la empresa va a crecer bastante así que gracias a todos y nos vemos mañana con un nuevo video lo que sí voy a hacer ahora es una modificación voy a ir por acá paso más kilómetros pues voy por acá directamente acá doblo Burgas y acá Poti y estamos en el destino así que bueno en fin gente gracias a todos de corazón y nos vemos mañana con un video chau chau